Hola como estas te saluda tu amigo Gregory de este tu canal Gregobeto Hoy te traigo un tutorial paso a paso desde cero para que tu aprendas a crear un blog que sea aceptado en Google AdSense Vas a aprender incluso desde como comprar el hosting y el dominio hasta el envío de la solicitud a Google para que te acepte tu blog Te invito a quedarte en todo este tutorial que es un poco largo pero no te pierdas ninguno de los detalles Ya que cada cosa es importante para que al final tengas tu cuenta de Google AdSense y puedas empezar a generar dinero con esta plataforma Así que empecemos Bien vamos a empezar el paso a paso para ser aceptados en Google AdSense Para que tu empieces a generar dinero con la plataforma de Google AdSense que nos paga por los anuncios que aparecen en nuestras páginas web Como puedes ver yo estoy dentro de GregoryMorenoBlog.com En la descripción de este video te voy a dejar el enlace para que tu ingreses a esta página donde tu vas a poder comprar el hosting y el dominio Bueno yo te recomiendo comprarlo aquí porque es así como yo estoy aprobando ya varias cuentas de Google AdSense Al final del video hoy mismo te voy a enseñar un blog tal cual vamos a hacerlo ahorita paso a paso que ha sido aceptado Y sobre todo me gusta hacerlo aquí para romper todos esos mitos que se crean alrededor de Google AdSense y como hay que ser aprobados He escuchado he leído en varios blogs que para ser aprobados necesitas más de 30 entradas 100 entradas Necesitas tener tráfico o bastante volumen de tráfico hacia tu blog Necesitas tener interacciones con redes sociales si no no te aceptan E incluso he leído que ahora es obligatorio tener el HTTPS si no no te aceptan tu sitio Y yo te voy a demostrar que todo eso es falso Yo hace pocos meses estamos ahorita 18 de julio del 2019 Hace un mes y medio vamos a ponerle dos meses aprobé un blog totalmente sencillo sin HTTPS Con simplemente 15 entradas y totalmente muy muy sencillo que ya te vas a dar cuenta ¿Cómo es? Y lo aprobaron Google AdSense lo aprobó y ya tiene los anuncios te voy a demostrar cómo Yo te recomiendo ahorita que entres a la descripción del video y vayas a esta página para que tú empieces a crear tu blog con GoDaddy Yo hago los blogs con GoDaddy Le vas a dar click aquí donde dice crea tu sitio web por 12 dólares al año Ya te incluye el hosting por un año y te incluye el dominio es decir el nombre Por ejemplo GregoryMorenoBlog.com Puedes darle click aquí o en cualquiera de los banners que aparecen en esta página Ahora si tú deseas puedes comprarlo en otros hosting como Vanna Hosting, Cere, Rayola Networks Bueno hay un sinnúmero de plataformas que venden hosting y dominios que también son buenas obviamente Pero yo te recomiendo ahorita GoDaddy porque es así como me están a mi aceptando Y sobre todo como ya sabes en este mi canal yo siempre recomiendo herramientas que utilizo Y si gano comisión por cada vez que alguien compra bajo mis enlaces Así que le vamos a dar click aquí donde dice crea tu sitio web por 12 dólares al año Y se nos va a abrir GoDaddy para que empecemos a comprar primero el hosting y el dominio Para ahí montar nuestro blog esperemos que se cargue está un poco lento Y aquí dice mira se ha aplicado tu código de descuento Tienen asistencia técnica las 24 horas del día los 7 días a la semana Te dan incluso un número de teléfono creo que es en los Estados Unidos O en no sé México bueno no importa en este momento Y aquí te dice la oferta que es un dólar al mes es decir 12 dólares al año Le vas a dar click en comenzar ahora o si no puedes bajar y aquí te dan otros planes Que cuestan muchísimo más pero yo te recomiendo este de aquí Y le das agregar al carrito o comenzar ahora Vamos a darle comenzar ahora para ver que pasó Se está cargando y aquí te dice buenas noticias Obtienes un dominio gratis con este pedido Entonces si no has pensado que nicho atacar Bueno te recomiendo que empieces a buscar Yo creo que si estás aquí es porque ya tienes un blog O porque quieres empezar a ganar dinero con Google AdSense Realmente los nichos no importan mucho en cuanto a la aprobación De estos de cuando te van a aprobar esta cuenta de AdSense Pero si importa después cuando quieras ganar dinero Porque hay nichos que pagan menos en el CPC Hay otros nichos que pagan más Hay otros nichos que son mucho más complicados de posicionarse Etcétera, etcétera Lo que yo estoy haciendo este video Te estoy enseñando como aplicar un blog sencillo Para que te apruebe AdSense simplemente Aquí no te voy a hablar de SEO De hecho el blog que voy a hacer no tiene nada de SEO Obviamente cuando ya te aprueben y quieras generar dinero Ahí si vas a aplicar SEO Vas a optimizar tus blogs A optimizar tus artículos para que se posicionen en Google Vas a invertir en enlaces, invertir en redes, etc, etc Pero el video de hoy principalmente es para hacer un blog sencillo Que te apruebe AdSense simplemente Así que yo aquí voy a basarme en esta página de aquí Que se llama assignarticles.com Aquí tú puedes encontrar miles y miles de artículos de todas las temáticas Mira aquí están las categorías Arte y entretenimiento, business Vamos a traducir para que se nos haga más fácil Clic derecho, traducir a español Y aquí está arte y entretenimiento, negocios, computadoras, etc Ahorita vamos a hacer un blog Vamos a ver uno que no sea tan común Vamos a hacer uno automotor Entonces como voy a hacer de automóviles Me regreso a GoDaddy Y vamos a escoger el nombre de mi dominio Vamos a escoger Veamos Todo sobre autos.info Y otro mito que también he escuchado por ahí Que dicen que los .info ya no aceptan Que solo .com, .net, mentira Yo te voy a mostrar como hice Que varios blogs .info Bueno te voy a enseñar solamente uno Que ya tiene AdSense con simplemente 15 entradas Y es .info Vamos a ver todo sobre autos.info Vamos a ver si está disponible Le damos clic en buscar Y aquí GoDaddy nos va a decir si está disponible o no El nombre está disponible Pero no califica para esta oferta Vamos a ver que pasó Todo sobre autos Esto si no me había pasado antes El nombre está disponible Vamos a poner .com para ver si 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 está disponible Vamos y para la oferta Igual A ver Vamos a ver Vamos a ver Que pasó Si Código de promoción Válido Tuviste una excelente oferta Vamos a ver que pasó Se me perdió .info No sé que pasó Así que le voy a dar atrás Vamos a ver que pasó aquí Todo sobre autos .info Ah ya le di continuar al carrito En vez de buscar nuevamente Pero como vieron Si me permitió Pero vamos Vamos de nuevo O no vamos Vamos a darle continuar al carrito Agregado Y miren ustedes aquí Ya me sale 12 dólares Correo personalizado 0 .info Registro de dominio Me sale gratis 0 dólares Aquí estamos Y lo único que tenemos que pagar Es 12 dólares Con 18 centavos Así que eso es todo Y le vamos a dar A comprar ahora Aquí le vamos a decir Eres nuevo en GoDaddy Para comprar Eres nuevo en GoDaddy Crea una cuenta ahora Tienes una cuenta Iniciar ahora Obviamente tu vas a hacer nuevo Y le vas a dar en crear cuenta Le damos crear cuenta Yo ya tengo un Gmail listo Para hacer esto Vamos Este Gmail lo creé Apenas hace unos segundos Para utilizarlo En este video Le vamos a copiar Le damos a pegar Nombre de usuario Se pone el mismo correo Y vamos a poner Una contraseña Una contraseña Que sea fuerte Y me dice que es muy fuerte Y le damos a crear cuenta Vamos a ver lo que sucede Nos va a redirigir Al pago de los 12 dólares Con 10 centavos Me parece que era Aquí sale 12 dólares cerrado Te permite pagar Con Paypal O con cualquier tarjeta de crédito 12 con 18 sale Entonces nosotros vamos a poner Una nueva tarjeta Vamos a poner aquí Vamos a poner mi nombre Vamos a poner mi nombre aquí El número de teléfono Vamos a poner un número Obviamente yo voy a tapar Toda esta información Para que no se vea Seguimos llenando Vamos a poner un código postal Yo estoy en Ecuador 050 Vamos a poner Guayas Vamos a poner Guayaquil En ciudad Como ven estos datos Es muy fácil La organización no es obligatorio Obligatorios son los que tienen Este asterisco Como puedes ver Y de fiscal tampoco es Y vamos A darle guardar Y aquí ya te pide la tarjeta Entonces aquí puedes utilizar Una tarjeta prepago Una tarjeta de crédito De débito Etcétera Aquí yo ya tengo listo Una tarjeta Para este ejemplo Obviamente va a estar Tapado los caracteres Por seguridad Vamos a ver Este de aquí Vamos a seguir llenando Esto Tú sigues llenando Y vamos a poner El código de seguridad Que aparece En la tarjeta Dice usar como método De pago de respaldo Para esta cuenta Y le damos En guardar Listo Está guardado esto Y le vamos a dar A completar ahora Como tú puedes ver Aquí está Completar ahora Vamos a ver No me sale esto Vamos Completar ahora A ver que pasa 12.18 Recuerden Que es un solo pago Al año Veamos que sucede Y mira Gracias por tu pedido Hemos enviado Tu recibo Por correo electrónico A creandoblogsencillo Arroba gmail.com Total del pedido 12 dólares con 18 Aquí ya me debe haber Llegado el correo Mira GoDaddy Gregory Moreno Gracias por tu pedido Y aquí está El sitio web El correo personalizado Y el punto info Veamos que se cargue Para ver Ya vamos a empezar A crear nuestro Wordpress Y vas a ver Que es súper Súper sencillo Crear un blog Para ser aceptado En Google AdSense Muy muy sencillo Se está demorando Bueno Ahí está Te gustaría hacer Crear un sitio Totalmente nuevo Centro de datos Escojan este Que sale recomendado Y aquí vamos a escoger El nombre de usuario Para Este El Wordpress Yo voy a poner El que siempre pongo También va a estar Tapado Obviamente Aunque aquí no me permitió Me dice Nombre de usuario De Wordpress Me dice De 8 a 20 caracteres Contener al menos Un número Contener al menos Una letra mayúscula Contener al menos Una letra minúscula Y contener al menos Un carácter especial Bueno Vamos a poner Como ellos piden A ver Aquí aumentemos Esto Listo Y vamos a poner Una contraseña Y tampoco me acepto Vamos a ver Si poniendo La contraseña Me acepta Listo No El nombre de usuario De Wordpress No me acepta Vamos a ver Aquí Aumentamos Eso Tampoco Consiste solamente En letras En minúsculas Y números Pero porque me pidieron Antes Minúsculas Vamos ahí Nada Ah ya Ahorita se entendí Es solo minúsculas Creo Listo Vamos ahí Bueno Ya tenemos listo El nombre de usuario De Wordpress La contraseña Y le vamos a dar En crear Aquí ya vamos a empezar A hacer nuestro Wordpress Instalando Wordpress Este proceso Puede demorar Unos minutos Y ya Está creado El Wordpress Increíblemente Con dos clics Y solo poniendo Tu nombre Y tu contraseña Tu usuario Y una contraseña Para tu Wordpress Vamos a esperar Que se instale El Wordpress Hasta que se instale Este Wordpress Vamos a buscar Vamos a darle click Aquí en automotor Para empezar A buscar Estos Estos Artículos Que vamos a poner En nuestro En nuestro blog Así que aquí Me da opciones De automotor Vamos a poner Autos clásicos Vamos a poner Y aquí me va a mostrar Miles y miles De artículos Como puedes ver Hay más de 96 páginas Con artículos Y artículos Y artículos Y yo estoy seguro Que ninguno De estos artículos Ha sido utilizado Por otros blogs Sin embargo Ya te voy A enseñar La herramienta Que yo utilizo Para ver Si tiene plagio O no Eso si es importante Si tu haces un blog Los artículos Tienen que ser 100% originales Así que vamos A ver Esto Está a 50% Esperemos Vamos a darle A traducir Al español Ya está traducido Perdón esto Entonces Vamos a coger Artículos De aquí En total Vamos a coger 15 de aquí Podemos irnos A la página 3 Me gusta irme A mi Desde la página 3 Y escoger Cualquiera De estos Y que herramienta Utilizo yo Vamos a abrir Una página nueva Yo utilizo Copy Escape Esta herramienta Utilizo yo Para analizar Los artículos Si tienen o no O no tienen O no tienen Un plagio Es una herramienta Que cuesta Pero es muy Muy importante Que tu la tengas Y con 10 dólares Tu ya puedes hacer Un blog Fácilmente Vamos a poner La contraseña Y mira En este momento Yo tengo 0,02 centavos Así que me va a tocar Comprar 10 dólares Para empezar A probar Estos artículos Simplemente Tu te registras Es totalmente gratuito Registrarse Y obviamente Aquí cuando vas A Copy Escape Le vas a dar A Purchase More O sea Comprar créditos Para que puedas Detectar plagio Y aquí te dice 10 dólares Puede ser 20, 30 Los que tu quieras Te recomiendo Desde 5 Hasta 500 Te deja recargar En este caso Yo voy a recargar Vamos a recargar 5 Porque no necesito Mucho Y le damos A continuar Mira Premios Crédits 5 dólares 5 dólares Válidos 12 meses Aquí te da Todos los Los términos De etc Te permite Visa Mastercard American Express O Vía Paypal Así que yo voy a escoger Vía Paypal Pero ahí solo es Con 10 dólares Ya me acordé Porque eran 10 dólares Porque en Paypal Solo te permite Desde 10 dólares Así que Vamos A ver No Si quiero 5 dólares Quiero 5 dólares Vamos a darle atrás Porque voy a utilizar Una Tarjeta Que tengo Aquí 5 dólares Le vamos a dar Continuar Y le damos Click aquí Donde están Las tarjetitas Bien A la final Me tocó utilizar Paypal Porque esta tarjeta Me dio problemas En el pago Me pedía Ese típico Check de 6 dígitos Que piden las Visa Pero no quise Hacer ese proceso Y recargué Con Paypal 10 dólares Esta herramienta Es muy muy importante Que la utilices Claro que hay gratuitas Pero no son muy confiables Así que yo te recomiendo Utilizar Copiescape Y en el tiempo Que me demore Ingresando estos 10 dólares Aquí Ya el hosting Está listo El WordPress Perdón Ya está listo Aquí WordPress se instaló Correctamente Modifica tu sitio Con el panel De administración De WordPress Y mira aquí Ya nos va a dar El acceso directo Al WordPress Administrador de WordPress Le damos click Y vamos a ver Lo que sucede Nos aparece Esta página Iniciando tu sesión De manera segura Nos toca tener Un poco de paciencia Hasta que esto Empiece a cargarse Pero ya vamos a tener Listo nuestro WordPress Para 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 Empezar a crear Nuestro blog Aquí vamos a darle No gracias Aceptar Y empezamos Y miren Listo Está listo Nuestro WordPress Ahora Acabo yo De tener Un error Un pequeño Gran error ¿Por qué? Porque hice El WordPress En este dominio Ahora lo que yo Tengo que hacer Es este WordPress Pero en el dominio Que yo ya compré Bueno Una vez Bueno Ya creamos Este WordPress Pero Este WordPress Está como vimos Con Con un dominio Que obviamente No nos interesa Entonces vamos a ponerle A este WordPress Vamos a ponerle El Vamos a ponerle El dominio Que compramos Es decir Este Todo sobre autos Punto info Así que vamos a ponerle Aquí Clic en manage all Obviamente Primero estás Dentro de tu Dashboard de GoDaddy Le das clic aquí Pones mis productos Y te va a aparecer Esta página Y te vas a ir Donde está creado El WordPress Y le vamos a dar A manage all Aquí vamos a poner El dominio Que nosotros Compramos Entonces Aquí le vamos a dar Click aquí Donde dice Estos tres puntitos Y le vamos a dar En domains Y aquí vamos a cambiar O elegir Un nuevo dominio Aquí te va a decir Elegir un externo Dominio O subdominio Aquí le vamos a poner Todo sobre Autos Todo sobre Autos Punto Info Que es lo que queremos Es el que compramos Y le damos Attach Y vamos a ver Estamos Trabajando En la actualización Update Your domain Esperemos Esperemos Que tome El dominio Que nosotros Habíamos comprado Y ya vamos a tener Listo nuestro WordPress Con el dominio Que hemos comprado Así En simples Clicks Esperemos Que se cargue Para que el primario Sea Todos sobre Autos Punto Info Tengamos un poquito De paciencia A veces se demora Listo Como puedes ver Ya está Todos sobre Autos Punto Info Está listo El dominio Así que aquí Le vamos a dar Click aquí Perdón Ahorita si nos vamos Otra vez A nuestro Dashboard Le damos click Aquí Vamos a My products Otra vez Ahora si ya para Manejar nuestro WordPress El que queríamos Vamos Aquí Tenemos Agregado Este de aquí Basic manage Entonces le vamos A dar a click Aquí click en Manage all Otra vez Y ahorita si nos vamos Al wp Admin Que estaba por aquí Este de aquí Le damos Wp admin Y estamos cerca Se está cargando Y estamos listos Ya tenemos nuestro Todos sobre Autos Punto Info Wp admin Ya estamos dentro De nuestro WordPress Con nuestro Dominio Y como puedes ver Sin HTTPS E igual Nos va a aceptar Google AdSense Ahora si vamos a empezar Con lo más básico Que es lo más básico Empezar a poner Las A empezar A poner las páginas De contacto De política de privacidad De cookies Etcétera Eso yo lo hago Siempre En páginas Que simplemente Le damos aquí Click Bueno si no sabes Que es WordPress Y todo lo que Tiene un WordPress Yo te invito A ver en la parte Derecha de acá Te está saliendo Ahorita una Tarjeta Donde yo te explico Paso a paso Que es un WordPress Cómo funciona Cómo funciona Cada una De estas funcionalidades Obviamente En este video No te voy a explicar Porque Se nos daría Un video Muchísimo más largo Si de hecho Ya se va a hacer largo Más de 30-40 minutos Quizás Una hora Se haga Este video Entonces Lo primero Que debemos hacer Es irnos A páginas O Poner Los plugins Empezar a poner Los plugins De hecho Ese es el primer paso Poner los plugins En nuestro WordPress Vamos aquí Darle plugins Y añadir nuevo Vamos a agregar Plugin por plugin Y que plugins Vamos a añadir Yo ya tengo listo Aquí algunos plugins De hecho Vamos a ir A la página Que ya tengo Aprobada Con Google AdSense Aquí está CaminoArquitectónico.info Vamos a minimizarla Un poquito Aquí vamos a A ver Vamos a minimizarla Para poder Trabajar con ambas Páginas Que es lo que quiero Que me permita Y esta de aquí También la minimizamos Voy a tener Dos páginas Para que se me haga Mucho mucho más fácil Trabajar Y copiar Los plugins Entonces Esta página La pongo Aquí Y esta página La pongo Acá Entonces Ahí estamos Entonces Aquí voy a añadir Plugins ¿Qué plugins Voy a añadir? Bueno Este AdSense B30 Es cuando ya Te aprueban En la cuenta Pero igual Lo vamos añadiendo De una vez Buscamos Y le damos Instalar Ahora Así de sencillo De instalar Estos plugins Y le das En activar Activamos Vamos al siguiente Plugin Que es este Esquimet Bueno Ahorita no lo necesitamos Este si es importante Porque este Nos permite Poner la ley De cookies Esa ventanita Que te aparece En todos los blogs Cuando estás Navegando Y que te dice Este sitio web Utiliza Cookies Si estás de acuerdo Continúa Y le das tú En aceptar Ese es el plugin Que te va a permitir Hacer eso Y es importante Porque AdSense Te lo recomienda Y es este de aquí Cookie Notice For GDPR Le damos Instalar ahora Y le damos En activar Y así Todos los Plugins Que puedes ver Aquí Luego te voy a dar Una Una pasada Para que anotes Todos estos 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 Plugins Ahorita obviamente Los voy a instalar Todo rápido Y voy a cortar El video Para que luego Simplemente Ya esté todo Activado Así que Esperemos Listo Ya tengo Activado He instalado Todos los Plugins Que necesito Para empezar A hacer este Blog Aquí puedes ver AdSense V30 Que es para Insertar de manera Fácil Rápida y flexible Los anuncios De AdSense Pero este Lo vamos a utilizar Cuando ya nos acepten La cuenta de Google AdSense Este Cookies Notice Ya te expliqué Que era para Esa pantallita Que sale debajo De cada blog O por arriba Para aceptar Las cookies El editor clásico Para mi es importantísimo Porque el editor De WordPress actual No es muy intuitivo A mi me gusta Seguir usando El editor clásico Que ya vas a ver Como es Esto viene por default Puedo borrarlo Lo voy a dejar ahí Head and footer code También es importante Yo lo utilizo Para poner Ya sea El pixel De Facebook O los mismos anuncios De Google AdSense En el head Los automáticos Esto viene por default Aquí mismo En WordPress De GoDaddy Este también es importantísimo De hecho Ahorita lo voy A configurar El TinyMCE Advance Vamos a ver Ese está aquí En ajustes Y este de aquí Mira Este para que me sirve Para Porque tiene herramientas De justificación Que no vienen En el editor Entonces tú puedes Aquí vamos Acá Está el editor clásico Mira Esto te va a venir En el editor clásico Negrita Cursiva Etcétera Etcétera Pero aquí no está La de justificar Entonces yo Lo agrego Vamos a agregar Justificar Y también me gusta Agregar este De subrayado Y cuál más Podemos agregar Bueno aquí ya no necesito Ninguno más Y le damos En guardar cambios Para eso me sirve Ese plugin Porque si no No tendría Estas herramientas De justificar Y el subrayado Que también me gusta Utilizarlo Vamos de nuevo A los plugins Para hacerlo más rápido Ya estamos acabando Tenemos este Aquí nos quedamos aquí Este es para borrar Las metas Descripciones Y la fecha No sé si has visto Cuando haces un artículo Te sale el autor Y la fecha Esto lo borra Automáticamente Este Este de aquí Me permite hacer Una página De De sitemap De page Es decir Ya te voy a mostrar Aquí el ejemplo Aquí tengo Camino arquitectónico Vamos a abrir Este sitio web Que ya es el que está Aprobado por Google AdSense Como puedes ver No tiene HTTPS Pero si tiene AdSense Ya lo vas a ver Ya van a salir Los anuncios aquí Incluso estoy dentro Del WordPress No me salió Bueno aquí está Un anuncio Si ves Aquí puedes ver Un anuncio Y ese sitemap Es este que está Aquí abajo Al final Al final Al final Vamos a poner Acepto Ah no Ahí no está Mira aquí Aquí hay otro Anuncio Este de aquí Mapa del sitio Este de aquí Me va a permitir Mostrarle A Google Todo lo que hay En el blog Aquí te muestra El mapa del sitio Me muestra Las páginas Y me muestra Los posts Incluso Por categoría Aquí en este caso Yo tengo Solo una Una sola categoría Y 15 posts Aquí ya te estoy Demostrando que Google acepta Estos blogs Con simplemente 15 entradas Y estas 4 páginas Importantes Vamos a dejar esto Abierto que necesito Ahorita para crear El blog Aquí vamos a hacer Paso a paso Por eso se va a demorar Mucho este video Este ya vino Por default Este no lo uso Incluso lo voy a desactivar Y uno de los más importantes Que es el Yoast SEO Simplemente activalo Porque ya vas a ver Para que nos sirve En este caso Para probar AdSense Listo Una vez que tengas Ya los Los plugins Instalados Simplemente Vamos a hacer Las páginas Estas páginas Que están aquí A ver Perdón Aquí están las páginas Vamos a hacer La página de contacto Vamos a hacer El descargo De responsabilidad Vamos a hacer Y vamos a hacer Las políticas De privacidad Mapa del sitio Se hace automáticamente Entonces Nos vamos A crear página Mira aquí Incluso ya viene una Pero vamos a enviarla A la papelera Y a esta también Enviar a la papelera Vamos a añadir Nueva página Y le vamos a dar En ¿Cuál era la que Vamos a crear? Vamos a crear Primero contacto Este es el editor clásico Este que ves aquí El editor que viene Por default En WordPress No es el mismo No es nada De intitubo Por lo menos A mi no me gusta Así que por eso Le instalo ese plugin Para que salga Este editor clásico Aquí le ponemos Como título Contacto Y simplemente Vamos a poner Si quieres Contactarnos Escríbenos Al email Dos puntos En este rato Me voy a inventar Contacto Arroba Sería Todo sobre autos Punto info Todo sobre autos Punto info Listo Está listo Esto Y aquí viene Lo más importante Porque necesito Que esté Este yo Instalado Porque aquí Nosotros le vamos A dar En este de aquí Donde dice Avanzado Y le vamos A decir aquí Que por defecto No esté indexado Permitir a los motores De búsqueda Mostrar esta página En los resultados No No nos interesa Que muestren Ni el contacto En este caso Deberían los motores De búsqueda Seguir enlaces De esta página No Entonces está En no index Y le vamos A dar En publicar Y así mismo Lo haces Con la página De política De privacidad Y con la De descargo De responsabilidad Que no Este en no index Vamos a crear Otra página Vamos a añadir Otra página Que sería Esta de aquí Veamos Esta de aquí Que sería Políticas de privacidad Y voy a entrar En esta Porque voy a Literalmente A copiar Y pegar Voy a políticas De privacidad Voy a copiar Voy a copiar Mira Y solamente Voy a cambiar De hecho No tengo que cambiar Nada aquí Voy a copiar Y de una Voy a pegar En mi nuevo blog Pegar Y le doy aquí En políticas De privacidad Vamos a Control X Borramos 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 Sub Bueno No se borró Y le damos Aquí Política de privacidad Ojo No te olvides Con Esto de aquí Que dice Social Perdón Avanzado Ponemos No Y no Y aquí Se me pegó Hasta el anuncio De AdSense Se ha pegado Aquí Vamos a borrarlo Listo Y aquí Borremos Esto ¿Qué pasó Aquí Vamos a señalar Todo esto Y vamos A poner En párrafo En párrafo Listo Ya está Y bueno Debe justificar Pero bueno Aquí no Políticas de publicidad De privacidad Y publicar Entonces así vas creando Tus páginas Son importantes Porque Estas páginas Son vitales Para que te aprueben Tu cuenta Debes hacer una de políticas de privacidad Y otra de descargo La que vamos a hacer ahorita Que es la de descargo De responsabilidad Lo estoy haciendo paso a paso Para que veas Tú como yo He hecho Estas Estas páginas Mira Aquí le copio Y como es copia Es importantísimo Que tú pongas Que no Se indexen Porque si indexan Google va a detectar Plagio En tus páginas Y eso no queremos Entonces como no se indexan Como no No las vamos a indexar Entonces ahí si Google Las va a tomar Solo las va a leer Cuando nosotros Enviemos nuestra solicitud Y no las va a tomar Como plagio Entonces vamos a subrayar Todo esto Para Para cuadrarlo Para primero Justificarlo Que no antes me olvide Y poner como Párrafo 1 Y listo Y no te olvides Del paso de avanzado Poner aquí No Y no Y le damos Publicar Y ya tenemos Nuestras 3 páginas Listas El otro Para contener El mapa del sitio Simplemente nos vamos Al plugin Al plugin Al que estaba Aquí El de sitemap Perdón Eso está en ajustes Y aquí está Web sitemap page Aquí le damos Y aquí simplemente Le vamos a decir Como usarlo Te dice aquí Perfectamente Y puedes copiar Simplemente Este codiguito De aquí Copias Lo copias O cualquier código Mira Como mostrar las páginas Te dice Unos Otros códigos Te van a mostrar Páginas con categorías Etcétera En este caso Solo voy a utilizar Este Web sitemap page Simplemente Vamos a páginas Le damos a Añadir nueva Y copias El código Y se acabó Eso es todo Así de simple Creas tu Mapa del sitio Control V Y aquí le pones Mapa Del sitio Y aquí lo puedes dejar Con Que muestre o no Vamos a dejar En no y no Porque esto A mi si me interesaría Que Google reconozca Esta página Pero bueno En este caso Le vamos a dejar En no y no Y publicar Y ya tenemos Nuestras 4 Páginas Listas Que nos pide Google AdSense Para aprobarnos Nuestra cuenta Se me olvidaba Escoger Pero bueno Vamos paso a paso Ahora vamos Al escritorio De nuestro De nuestro sitio Web El que ya tengo Aprobado Para que veas Que tema Utilice Y vamos a utilizar El mismo tema Porque lo estoy Utilizando en todos Los blogs Y me aprueban En mínimo Se demora De una semana A un mes Darte la respuesta Y se llama Twenty sixteen Imagínate El tema Más básico Que puede haber En En Wordpress Yo lo utilizo Para hacer Aprobar Estas Estas cuentas A ver Twenty sixteen Era no cierto Este de aquí Incluso ya viene instalado Que no toca ni instalarlo Y lo vamos a activar Lo activamos Si no lo tienes activado Simplemente lo buscas Y lo Pones a añadir nuevo Y lo activas Simplemente Y ya está activado Esto Y ahora si Vamos a la parte Más importante Del blog Que son las Entradas Aquí vamos A entradas Y aquí vamos A agregar De 15 a 20 Entradas Te recomiendo yo Te estoy demostrando Aquí tengo Un blog Que ya tiene AdSense Que es este De camino Arquitectónico A ver Donde estábamos Todo sobre autos Ya me perdí Vamos a ver Sitio Mira ya te estoy Demostrando Que en camino Arquitectónico Ya tiene AdSense Mira esto es AdSense Esto es un Anuncio De AdSense Google Anuncios De Google Aparecen Aquí a los lados Aparecen Donde Los haya yo Colocado Así que Y este blog Tiene simplemente 15 entradas Así que vamos A crear Ya añadimos Nuestro A ver Parece que no Lo hice bien Temas Veamos Temas Y 2016 Y entradas Vamos a Empezar Con las entradas Como te dije Yo utilizo Design articles Aquí puedes encontrar Miles de artículos Y que no han sido Utilizados Y vamos a utilizar Vamos a poner 15 O sea Ahorita voy a utilizar Simplemente 3 entradas Y voy a cortar El video Hasta que yo tenga Las 15 entradas Completamente Y vas a ver Que es rapidísimo Entonces voy a buscar Aquí Un tema Que me guste Por ejemplo Elegir una tienda De carrocería Vamos a elegir Este Y no importa Ni siquiera El número De palabras Vámonos por acá El número 5 Vamos a elegir El Ferrari 360 No Vamos a elegir Bueno ya que Tanto hiciste Con el Ferrari Vamos a elegir Esta de aquí Y nos vamos A la página 1 Me parece Me parece Que había Mejores Títulos Vamos Datos interesantes Sobre Lamborghini Me gusta Tengo abierto Estos 3 Yo te recomendaría Hacer 15 De 15 a 20 Entradas Que es lo que yo hago Es tan fácil Mira Mira lo que yo hago Ojo Ojo con lo que te voy a decir Aquí Lo que yo te estoy enseñando Ahorita es para Aprobar Una cuenta De AdSense Simplemente Para aprobarla Si tú quieres Empezar ya A generar visitas Eso ya es otra cosa Ya cuando ya te la prueben Porque hay muchas personas Que dicen Para que voy a hacer Tanto trabajo Si no No me van a aprobar Y mejor no gasto Tanto tiempo Yo este video Lo quise hacer Para esas personas Que quieren Tener una cuenta De AdSense Aprobada De AdSense Aprobada Y una vez que te la prueben Ahí si Debes empezar a hacer Artículos bien hechos Con títulos Que tengan Búsquedas Invertir en enlaces De etc Ahorita yo voy a coger Tal cual Está en Sign Articles Lo traduzco Y lo copio Y lo pego Literalmente Entonces yo lo que hago Es esto Copio Copio hasta aquí Bueno hasta aquí Me parece que es Del artículo Lo copio Y me voy A la herramienta Copy Escape Y la pego aquí El artículo Borro esto Que me queda aquí Este enlace Que no lo necesito Y le doy aquí En Premium Search Yo ya recargué Con 10 dólares Le doy en Premium Search Esta herramienta Inmediatamente Me va a decir No hay resultados En este texto Así que es 100% Original Hay 623 words Sin ningún tipo De plagio Entonces yo ya estoy seguro Que esta herramienta Esta herramienta Es bastante segura Y me voy a Entradas Le voy a Añadir nueva Añadir nueva Y ya puedo Pegar Porque ya estoy seguro Que no hay ningún Tipo de plagio Borro ese Ese enlace Señalamos todo Para justificar Lo justifico Y el título Era este De aquí ¿Cuál era el artículo Que copiamos? Ya se me perdió Este era de aquí Y vamos a copiar Elegir una tienda De carrocería Para la restauración De automóviles Yo solo voy a poner Restauración De automóviles Clásicos Copiar Y vamos a poner Ese título Ponemos mayúscula Y ya está Obviamente También debes Elegir una imagen A mi me gusta Hacer una categoría Vamos a poner Una sola Autos Una categoría Añadir nueva categoría Listo Autos Etiquetas No pongo nada Lo que si hago Es poner una imagen Destacada Para eso Me voy A Google Otro mito Que voy A sacar De aquí Que no puedes Utilizar imágenes De Google Que no les gusta Otra mentira Que yo acá Vamos de nuevo A mi blog Que ya tiene Que ya tiene Anuncios Estas son Imágenes Bajadas De Google La gran mayoría Otras Si las hice Con Canva Bueno Aquí esta Si la he hecho Con Canva Bueno Estas si las he hecho Con Canva Pero En este caso Yo voy a subir Directamente Las imágenes De Google Así que El tema Era El tema Era Restauración De automóviles Clásicos Así que Voy a poner Aquí Autos Clásicos Le damos Enter Y vamos a poner Esta imagen De aquí Le damos En Guardar Como Guardar Imagen Como Y le damos Clásico Uno Guardar Nos vamos A nuestro Blog Y le damos Aquí En Establecer Imagen Destacada Y Elegimos Clásico Uno Simplemente Lo arrastre Y le damos Establecer Imagen Destacada Y ya Esta Bueno Aquí te dice Que debe ser Un poquito Más Grande Sin embargo Yo le voy a dar En Publicar Otra cosa Que me olvidaba De corregir Bueno Aquí como Estamos Haciendo El paso A paso Y ya Se va Terminando Nuestro Video Nuestro Video Si ves Como sale La La url Dice Todos Sobre Autos Punto Info Barra 2019 Y luego El nombre Del título Eso no me Gusta A mi Yo lo Corrijo En A ver Eso es En Ajustes Y En 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 Enlaces Permanentes Ajustes Enlaces Permanentes Te vas A enlaces Permanentes Y escoges Nombre De la Entrada Listo Y le damos A guardar Cambios Y vamos A ver Como esta Quedando Nuestra Web Vamos A ver Entradas Vamos A ver Nuestra Nuestra Página Web Como esta Mira Ya esta Bueno Aquí Tenemos Que corregir Eso Y ya esta Nuestro sitio Web Listo Mira Deja Comentario Vamos A corregir Este Esta parte De la Derecha Estos Widgets Vamos a corregirlos Para que sepas Cómo se hace Y corregir El título Y ya estaríamos Listos Ya estaríamos Listos Para Mandar la solicitud Obviamente Debemos poner 15 Entradas Como las que Ya viste A ver A ver Vamos A ver Vamos ahorita A los Widgets Nos vamos A apariencia Widgets Le damos Click en Widgets Listo Esperemos Que se Cargue Y aquí Esta La barra Lateral Yo les Dejar Buscar Buscar Le dejo Las entradas Recientes Y elimino Y elimino Comentarios Recientes Elimino Archivos Elimino Categorías Y elimino Meta Listo Y vamos A personalizar Para poner El título Del Del blog Aquí te va a salir Esto de aquí Simplemente le das Click en Identidad del sitio Y aquí pones Si ves donde dice Un sitio Wordpress Vamos a poner Todo sobre Autos Esto es así De fácil Y de rápido Ya Y aquí vamos a poner La mejor Información En automóviles Automóviles Con V Si no Automóviles Con V Si Ya Listo Y le damos Publicar Y ya está Tenemos un blog Listo Para enviar Bueno todavía no está listo Para enviar a AdSense Pero Tu ya tienes La idea Voy a hacer Una entrada más Vamos haciendo Una entrada más Vamos a hacer Entradas Añadir nueva Y vamos a hacer Una entrada más Este ya Ya hicimos Este así que Salimos Vamos a hacer El Ferrari Spiders Vamos a traducir Al español Como ya sabes Traduces al español Y dice El Ferrari 360 Spider Sports Car Entonces aquí Habla todo sobre El Ferrari Vamos a copiar Y hasta Aquí Ya Es una revisión Parece de este carro Nos vamos a nuestra Super herramienta Le damos Clear Copiamos Pegamos Borramos este pequeño Enlace de aquí Le damos en Premium Search Para que nos localice Si hay plagio Tampoco hay plagio 570 palabras Y listo Pegamos Borramos esto de aquí Para que veas Lo rápido que es Muchas personas Se ponen a corregir Bueno si tú quieres Corregir El artículo Puedes ponerte Revisar Etcétera Etcétera Yo Te soy sincero No lo hago Para probar mis cuentas De AdSense Literalmente Lo que ves en pantalla Es lo que yo hago Y me aprueban Obviamente Vuelvo a repetir Estos anuncios Perdón Estos artículos No te van a servir Para posicionarte No te van a servir Para Para empezar A tener vistas En tu Blog Porque no tienen Nada de SEO No tienen Nada Nada Absolutamente Nada Antes de publicar Cierto Me olvidaba Recomendarte aquí Por ejemplo Poner el coche Pones un título 2 Aquí vamos a encontrar Otro subtítulo Mira el motor Le pones título 2 Así vas arreglando Obviamente yo Por hacer más rápido El video No lo estoy haciendo Tan bien Título 2 Aquí vamos a poner Vamos a poner este título 3 Y así vas acomodando Tu Tu blog Y le damos Señalamos la categoría Y vamos a poner aquí Ferrari 360 En imágenes Ferrari 360 Vamos a escoger cualquiera Yo no sé de carros No sé cuál será el 360 Así que vamos a escoger rápido Este de aquí Guardar imagen Clásico 2 Y agregamos la imagen Aquí le damos clic Establecer imagen destacada Arrastramos clásico 2 Y le damos establecer imagen Y le damos a publicar Y tenemos nuestra segunda entrada En nuestro segundo blog Vamos a ver cómo nos va quedando Vamos a visitar el sitio Y mira Ya tenemos Entrada Una entrada Esta es la otra entrada Y así vamos a hacer De 15 a 20 entradas De aquí vamos a aparecer Tal cual tengo este blog De aquí El que yo ya te indiqué CarminoArquitectónico.info Simplemente lo que arreglé Es de este menú Sería lo último que tengo Debo indicarte Este menú de aquí Y aquí ya está todo Como puedes ver Entradas recientes Están las 15 Aquí igual Están entradas recientes Están solo dos Aquí voy a poner 20 más Y lo único que nos faltaría Indicarte Es este menú Y mira que Ya está Con el plugin que active Utilizamos cookies Para asegurar Que damos la mejor experiencia Y ya está listo Simplemente Con el plugin que active De los cookies Ya ni siquiera Tienes que hacer esto Ya automáticamente Te aparece aquí Así que vamos Vamos a hacer ese menú Y ya estaría listo Nuestro blog Y lo único que faltaría Es enseñarte Cómo mandar la solicitud Para eso Bueno Primero hagamos el menú Y luego te doy los consejos Para enviar la solicitud Entonces te vas A tu escritorio A tu dashboard de wordpress Le das en Exapariencia Perdón Y le das aquí En menú Menús Esto es sencillo Para aplicar esto Como a veces Rápido Sencillo Vamos a ponerle Nombre del menú Inicio Le damos clic En crear menú Y ahorita vamos a poner Añadir páginas Entonces vamos a añadir La mapa del sitio Descargo de responsabilidad Políticas Y contacto Añadir al menú Aquí las puedes organizar Yo quiero que se vea Primero contacto Luego políticas de privacidad Luego descargo No Ahí Y luego mapa del sitio Y vamos a hacer Que sea menú primario Y le damos En guardar menú Creo que era menú primario Pero esto es testeando Vamos a ver como sale Y veamos si ya está Listo Está listo el menú Así de fácil En apenas 4 clics Ya tienes tu menú Y es así como yo Envío la solicitud Ahora Yo voy a Ahorita primero Voy a hacer las 20 entradas O 3 entradas Que faltan aquí Para que sean 15 Luego de eso Me voy a dirigir A un cyber ¿Por qué no lo voy a hacer Desde aquí mismo La solicitud? Porque yo ya tengo Cuenta de AdSense Con la que genero dinero Y Google AdSense Solo te permite Tener una sola cuenta Por persona Por IP Por casa Por lo que tú quieras Bueno En tu casa Yo he conocido personas Que si tienen varias cuentas Pero yo prefiero Evitarme molestias Prefiero evitar Que me cierren mis cuentas Que están generando dinero Así que me voy a ir A un cyber Y desde un cyber Voy a grabar Como envío la solicitud Cuando ya tenga listo Ya mis 15 entradas aquí Yo voy a enviar Este blog Todo sobre autos.info A Google AdSense Para que me lo apruebe Y de hecho Me lo van a aprobar Como te dije De una semana A un mes Te envían un mensaje Y ojo con lo que te voy a decir Que esto es importante Lo más probable Es que te llegue un correo Diciéndote Que no te aprobaron El sitio Pero tranquilo Te va a llegar un correo Diciendo No aprobamos tu sitio Y te va a llegar Un montón de cosas Bueno Lo más probable Es que te llegue Que te falta contenido Etc Etc Realmente creo Que es un El algoritmo O las arañas Del mismo Google Que revisan así De reojo El blog Y lo rechazan Simplemente Lo único Que tú vas a hacer Es volver A enviar la solicitud Ahí mismo En la cuenta De AdSense Te va a aparecer Volver a enviar La solicitud Y en el segundo O tercer intento Ya te lo aprueba Es lo que yo hice Con este blog De aquí A mi me lo rechazaron Pero que fue Lo importante O lo más poderoso De esto Me lo rechazaron Entonces yo volví A enviar la solicitud Porque sé que este blog Está bien hecho Tiene contenido original Está limpio Envié de nuevo La solicitud Y al otro día Ya estaba Bienvenido a Google AdSense Hemos aprobado Tu blog Y ya está Aquí como pueden ver Está el anuncio Entonces La probabilidad De que te lo acepten En menos de un mes O máximo En un mes Y una semana Es bastante alta Porque esta cuenta Es una de las 5 Que ya tengo aprobado Así Tal cual tú lo ves Y yo estoy aprobando Estas cuentas Para venderlas Porque yo no necesito Estas cuentas De Google AdSense Las estoy vendiendo Simplemente porque Se gana buen dinero Vendiendo cuentas De Google AdSense Así que Voy a cortar este video Para que tú veas Cómo se envía Primero voy a hacer Las 13 13 entradas Y luego va a aparecer El video de cómo Envíe la solicitud A Google AdSense Desde este Correo electrónico Que ya tengo creado Aquí O quizás me cree otro Porque no quiero Pero como ya creé En esta computadora Mismo Este correo No quiero que me relacionen Como de ningún tipo Mis otras cuentas Así que Quizás en el Cyber Cree otro correo Y envíe la solicitud Así que nos vemos En pocos segundos Listo Estoy desde un Cyber Para entrar a AdSense Para enviar la solicitud Como pueden ver Ahí arriba Dice 40 centavos La hora Estoy dentro de un Cyber Para hacer este tutorial Una vez Dentro de AdSense Vamos a darle click Aquí en Get Start Para enviar la solicitud Con nuestro blog Aquí nos va a pedir La URL Entonces yo voy a buscar La URL Que ya hicimos Que es Todo sobre autos.info Vamos a buscar Vamos a encontrar Nuestra URL Como pueden ver Yo ya terminé De hacer el blog Voy a copiar Simplemente la URL Y la voy a pegar Como pueden ver Aquí ya tengo Las 15 entradas listas Ya está el blog Totalmente hecho Para solamente Enviar la solicitud A Google AdSense Así que vamos De nuevo Colocamos la URL Listo Vamos a colocar Una dirección De correo electrónico Que acabo de crear Para enviar Esta solicitud Y simplemente Le voy a poner En si Quiero recibir ayuda Personalizada Y sugerencias Para mejorar El rendimiento Y le damos En guardar Y continuar Seguimos con el proceso Ya estamos cerca De tener nuestra cuenta De Google AdSense O haber enviado Nuestra solicitud Aquí ya te sale Por default La URL Y nos pide Que escojamos El país Obviamente Debes de escoger El país Donde te encuentres En este caso Yo voy a poner Ecuador Ecuador Vamos a escoger Y vamos a revisar Los términos Y condiciones Los leemos Y al final Aceptamos Vamos a dar clic Aquí abajo Donde dice He leído Y acepto el acuerdo Y simplemente Le damos clic En crear cuenta Vamos a darle Crear cuenta Y ya tenemos Una cuenta De AdSense Aquí nos dice Empezar Le damos clic En empezar Y vamos primero A configurar Los detalles De pago Que es importante Tipo de cuenta Particular Nombre y dirección Yo me voy a inventar En este caso Voy a poner Mario Canessa Sin embargo A ti te recomiendo Poner tu nombre real Y tu dirección exacta Porque Es importante Porque a esa dirección Te va a llegar El ping Para que tu puedas Habilitar tu cuenta De AdSense Sin embargo Les doy un tip A mi jamás Me han llegado Los ping Bueno me han llegado Una vez Pero en las demás Cuentas nunca llegan Lo que hago es A las dos semanas Que no llego Volver a pedir Luego pasan dos semanas Vuelvo a pedir Y al mes Ya pido por tercera vez Se habilita Para ingresar El DNI Así que eso Eso es muy fácil De solucionar A la tercera solicitud Ya te piden Que ingreses Del DNI O cédula Aquí vamos A poner Enviar Listo Aquí nos va a pedir Que verifiquemos Nuestro número De teléfono AdSense Te va a pedir Un número De teléfono Para eso Yo utilicé Una página Que ya te voy a enseñar Cuál es Te voy a dejar El link En la Aquí En el recuadro Y simplemente Te va a llegar El código De verificación Mira es un número De Estados Unidos Vamos a darle Actualizar Esta página Que te da La opción De utilizar Ese número De celular Para que te lleguen Códigos Y mira ya llegó El Google Verification Code Y me da Los seis dígitos Y así de fácil Sin necesidad De utilizar Mi propio teléfono Ya puedo Ya puedo aprobar Esta cuenta De AdSense Y listo Ya tenemos Casi listo Todo Ahora simplemente Vamos a copiar Este código Para pegarlo En nuestra página Que hicimos Para la solicitud De AdSense Vamos a añadir Un nuevo plugin Para este caso Para insertar Este código Que nos da AdSense Que se llama Insert A ver Header A ver Déjame buscarlo Aquí muy bien Es Insert Header And Footers Antes habíamos Instalado Otro plugin Ese no No nos va No nos va a servir Para este ejemplo Así que voy a instalar Otro Así que le damos Instalar Y le damos Activar Y el otro Que teníamos Activado E instalado Lo podemos borrar Eso lo voy a hacer En este momento Ahorita mismo Teníamos instalado Este que está Aquí Head and Footer Code Este de aquí A ver Header and Footer Code Ese no No vamos a utilizar Ahorita Así que le vamos a dar A desactivar Y posteriormente Le vamos Lo vamos A borrar Porque quiero utilizar El plugin Que acabo De instalar En este momento Le damos A borrar Y ahora Si vamos A utilizar El plugin Que instalamos Que se llama Insertar Encabezados Y pie de página Le damos En ajustes Y ahí está Insert Headers And Footer Y en la parte De código En la cabecera Ahí vamos A insertar El código Que nos dio Google AdSense Ahí le damos Copiar Y pegamos Y simplemente Le damos En guardar Y ya está Todo listo Para que nos acepten Nuestra cuenta De Google AdSense Más o menos Desde una semana A un mes Demora la respuesta Ahí como puedes ver Ya dice Estamos revisando Tu sitio web Normalmente Este proceso Dura como máximo Tres días Así que como ves Es muy fácil Aplicar Te invito A que lo hagas Este sitio web Simplemente Tiene 15 entradas Está listo Ya lo mandé Lo envié A revisión Como puedes ver Y listo Soy tu amigo Gregory De este tu canal Gregobeto Te invito a suscribirte A darle click En esa campanita Para que recibas Todas las notificaciones De mi canal Y nos vemos En un siguiente Video Tres días Ya está listo Tres días Tres días Tres días Tres días Tres días Gracias.